Antes que es todo, mis limones, voy a hablar para que ustedes vean lo que está diciendo la supuesta hermana de Anuel A, pero antes que es todo, miren mis limones, me regalaron un calendario, por aquí está, y es todo lo día, estaré haciendo algo, ustedes saben, para diciembre, que esto tiene maquillaje, que tiene algunas cositas más, así que esperen eso video, pero antes que es todo, escuchen lo que está diciendo, pero ¿y qué es lo que les pasa a esta pelafután? Escuchen lo que está diciendo la supuesta hermana de Anuel A, a Yanila Maspirar. Yaelin siempre está guapa por las redes sociales, Yaelin, tú sabes que te roba una pendeja, pero dale que la abre y para para que te rompa la cara, ¿ok? Pasa la página, Anuel no te quiere. ¿Qué es lo que Yaelin le ha hecho a esa chica? ¿Qué es lo que Yaelin le ha causado a esa supuesta hermana de Anuel A? Mi limones, ustedes saben que cualquier cosa que Yaelin diga, cualquier cosa, ella ha salido a hablar, y ese no es el primer ni el último video que ella ha salido a hablar de Yaelin. ¿Qué es lo que tanto? ¿Qué fue lo que te hizo Yaelin? ¿Qué es lo que tanto? Yo sé que lo que más te picó es, ¿no verdad? Que tu hermano tuvo un hijo con con la más virar, que están mencionando a la más virar, que todo no deja y es la chica de la que da los números, eso es lo que te ha picado. Pero no tanto eso, mi limones, ¿qué ustedes piensan? Sería que entre todas las mujeres que ha tenido Anuel A, Yaelin, fue como no sé, que incluso hasta escuchen lo que dijo pues la madre de Pablito. Es lo que pone ahí la madre de Pablito, el hijo de Anuel A, soportando las campañas de diflamación de la narcisista, luego de terminar la relación. Y ahí empezó, hizo un video diciendo como que soporte, y ya ustedes saben, y tirándole como entre intirelta, ustedes saben, a la más virar, donde muchas personas están diciendo, y yo misma personalmente voy a dar mi punto de vista, y es mi limones, y yo espero que ustedes también, que ustedes piensan, porque realmente lo que me pongo a pensar, miren, cuando estuvo Anuel A con Melisa, ustedes saben que llegamos a ver pues a, a esta chica, pues compartiendo, compartiendo con, ¿no es verdad? Compartiendo con Melisa. Pues, pues Andri estuvo compartiendo con Melisa, ha estado compartiendo con Lauri, entonces, ¿qué es lo que no le ha gustado con la más virar? ¿Qué es lo que ella, o lo que ella, todas han visto en la más virar que no le ha gustado? Sería porque ha visto que la más virar, a pesar de todo lo que ha pasado, sigue trabajando, sigue, no se ha sentado a, a que los mocos estén para abajo, sigue dando los números, a pesar, incluso porque tenemos que respetirle otra vez, a pesar de que aún sabiendo como estaba embarazada, y aún así, luego que después que dio a luz, se ha, se levantó y dijo, yo voy a echar hacia adelante, yo voy a trabajar, voy a faturar, y es lo que está haciendo. ¿Sería eso lo que le duele a Andri? ¿Sería eso lo que le duele también, pues, a la hermana de Anuel A, mi limones, que ha tirado todo eso? Pero para refrescar la memoria, miren lo que Yalina más virar, subió un video que luego lo borró, subió como una foto, lo borró, pero luego, miren ahí, ¡pam!, lo ataparon. O sea, como que la borró la foto, pero ya ustedes saben cómo es todo de la red. Entonces, miren lo que pone Yalina más virar, Georgina, y pone a Georgina, Georgina, y pone un corazón. Eso es, mi limones, ese nombre, ¿quién fue que sacó esta canción no hace poco, mencionando el nombre de ella, Real, Anuel, el mismo, mi limones? Pues, entonces, como que se lo dejó ahí, para que ellos lo tengan bien pendiente, y por eso la más virar, mi limones, puso, como recordándoles, reflectándoles la memoria. Recuerda que tu hermano, recuerda que tú eres de Andri, pues recuerda que él sacó una canción y estuvo mencionando mi nombre, donde se dio, se puso a virar, donde se, o sea, se viralizó. Lo que quieres ha dicho, y aparte de eso, mi limones, Yalina está, dice, viral, global, con la canción, po, 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 ustedes saben, ya ustedes saben, está global, 25 de 2024. O sea, la canción es para esta persona que no vengan a decir que ella solamente se viraliza, cuando solamente hay controversia. Hay canciones que están, ya ustedes saben, que están bien, bien reproducidas, es muy, la persona le ha gustado, o sea, que no solamente para la, solamente no es de farándula, o sea, no solamente de, vamos a decir, de controversia, sino que también tiene canciones que se han viralizado. Ah, ah, ¿cómo le quedó el ojo? Pero bueno, esa, toda esa, mi limones, van a tener que, van a tener que tragar seco, van a tener que tragar seco. Lico, porque, ¿qué? Lo que le ha hecho la más viral, mi limones, la verdad se tiene que decir, mi limones, la más viral está hermosa, luce con un nuevo look, es como con, no sé, un pelo así, estaba bonita. Dígan, digan ustedes, ¿qué ustedes piensan, mi limones? Pero usted piensa, yo lo que quiero también preguntarle, y me quiero hacer la pregunta yo misma, ¿por qué que esa hermana de Anuel A sale así? ¿Qué es lo que le ha hecho Yailín? ¿Qué es lo que ella, a ella no le gustó? Que Yailín se levantó y dijo, no, vamos a trabajar, de que tienes canciones que están, ya ustedes saben, que están global, de que realmente está demostrando de que realmente ella es la que tiene la pampa, la prendía, y de que de verdad ha demostrado de que realmente no se ha conchanchado con los moscos hacia abajo. Sería eso lo que, como que, ah, la tiene a todas estas mujeres hablando con los palos de luz, y queriendo como que le están haciendo a ella, ay sí, ay sí, que hable lo que quiera, que yo no sé qué. Pero quien habló todo lo que dijo fue Arcángel, con respeto de lo que pasó con esta chica, fue Arcángel, no fue Yailín, fue Arcángel que dijo lo que pasó, Andri, ¿se te olvida eso? ¿Se te olvida eso, mami? Que fue cuando, que fue Arcángel que salió a hablar de tu, no sé cómo le podíamos llamar, tu hermanas, porque ya ahora están más pegadas que nunca. Miren, cuando estaba con Melisa también, ustedes se daban cuenta, que estaban, eso era como porque lo que le molestaba era que la dominicana estuviera ahí, que estuviera con Anuela, eso es lo que le molestaba. Pero, al final y al cabo, Yailín le ha estado demostrando de que realmente no tiene que estar de hipócrita, ay, como esas niñas, como esas cosas, porque realmente ha dado, ha dado demostrar de que realmente han tenido que hablar de ella. Incluso, no solamente los dominicanos, sino los puertorriqueños. Y no solamente de controversia, o sea, no solamente vamos a decir de chisme, sino de bien. Por ejemplo, con las canciones, que yo he escuchado personas que también han hablado al respeto de la canción que está en global, unas cuantas canciones. Entonces, ¿sería eso? ¿Sería eso lo que le ha, como que le ha, que ha tenido como eso? Pero yo, otra cosa que quiero preguntarme, pero Andri no estaba en la iglesia. Yo vi los otros días que presentó como algo que estaba visitando en la iglesia. Yo dije, bueno, pues se convirtió, pero, o está visitando la iglesia, sería para mirar los palos, los bancos solamente. Porque esa tiradera, ella en poca palabra le está tirando, o será que es un artista, o viene una canción y le está tirando a Yelín. Dígame, ¿por qué que yo no sé? Yo no sé. La hermana esa que anda por ahí, ya ustedes son rotutiá, ok, esa, vamos, pero vamos a decir Andri, que es la madre del hermanito, pues, de Cataleya, que es la hija de Anuel A., de tú es, el padre de tu hijo, y también el padre de la hija de la más pirar, que nació en el matrimonio. Ay, yo no sé, me voy a bañar, a quitarme esta peluca, desmontarme, pero, ay, no sé, digan ustedes, mirimones, porque la verdad, este chisme está como así, y no termina, mirimones.